Contra Alberto Fernández, a ver qué dijo. Están pasando muchas cosas que me da mucha vergüenza, mucha vergüenza, porque todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa. Todo lo que dijeron que no iban a aumentar, aumenta. Y el presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido. Estos son todos negocios con los yanquis. Señor presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa ni a un barrio a emberrarse. Y parece que no lo tiene pensado, no tiene pensado ir. Porque claro, eso no le da rédito. No lo llaman después de ese 5N, de todos los canales de mierda que lo llaman. Y usted va y habla y se cree que es. Señor presidente, basta, no hable más porque ya no le creemos. Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado. Pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa. Y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo. Bueno, tengo dos cosas para preguntar. Uno, cuando desde los sectores que no eran kirchneristas se decía lo mismo desde hace ya tiempo, de Alberto Fernández, los sectores kirchneristas lo acusaban de golpista, gorila, ¿o no? Sí, sí. Ahora lo dicen ellos, ahora son ellos mismos los que están diciendo, lo que antes decía la oposición, llamémosle. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pretende? La Roque que dijo ayer que ya es tiempo de Cristina, llamémosle así. La única que puede dar esperanza. ¿Que Cristina se presente a las próximas elecciones? ¿O que esta fosa que dice Ebe Bonafini se abra antes de tiempo y se vaya ante el presidente? El tono de Cristina, el de Ebe Bonafini, parece claramente más vinculado a la opción dos. No de instalar la candidatura de la vicepresidenta, sino de apurar los tiempos. Lo de la Roque ahí es un poco más ambiguo, dice. La única que puede dar esperanza es Cristina. Sí, a mí lo de la Roque, lo que pasa es que hay rumores dando vuelta de que ayer incluso escuché a algunos dirigentes opositores, no, me parece que fue Rodrigo Lóredo acá, que dijo, nosotros que somos la oposición no queremos que renuncie Alberto Fernández. Los que quieren que se vaya Alberto Fernández son ellos, dice. Y ese es el rumor que está dando vuelta en Buenos Aires, en los pasillos políticos, que el kirchnerismo preferiría la renuncia del presidente. Lo que pasa es que yo me parece que cualquier dirigente con una mínima dosis de responsabilidad sabe que la salida de un presidente es con un costo altísimo en términos económicos, sociales y demás. Claramente, yo creo que es algo que no va a ocurrir por la sencilla razón de que la oposición no votaría la renuncia del presidente. No votaría la destitución del presidente de la Nación.